y aquí está todo el mundo tirado porque haciendo desastre ahora mira día h eso fue yasmín porque ahora cuando se se va a hacer lo que pasa que ella miguel para por mí y en verdad también un corredero total porque aquí para otro lado las mujeres de su tratamiento en el pelo está tratando en la creta el pepe mire la llamó tanto bicicleta jay gonzález loco y amanecí amanecí cojo aparecían que dormir contigo fue aparecían cámara no vayan a seguirme por favor en la descripción al link está comprometido ya otra vez ay no porque yo no te mordí la tienda loco pepe eso fue el pepe que lo dijo y tú te dormiste a los que vinieron tres tipa durísimas que la vengo el pepe este y el otro oye pero tres tipa no te lo crees tú eso no te lo crees tú mira hablando hablando tantas y otra vez aquí en el vídeo en el mundo en los vídeos mi gente acaba de decirle que no para otra villa verdad pero hay un juego porque yo tengo yo tengo un pantalón y un bóxel en todos los baños un bóxel mojado en todos los baños y ahora mismo tanto ocupado porque no vamos ya y está ya y y y y ahora me voy y 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 hemos llegado a la otra me lo hacía esa cara melaza aquí estamos con perlita marco robinson está durmiendo pero con lentes disimulando que está durmiendo el grupo más ñoño de la bolita que popada si la modificar la modificar eso sí que tú veas que ya van a fallar su residencia desde la habitación de que hemos llegado marco usted de la orden los más ñoño del mundo allá pero creo que me sale de los recogidos pero usted vean dónde nos estamos quedando y los lindos es una especie de turno en la mire 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 bienvenida a mi y y y y y y y y el vídeo de ayer fue para allá y los retos se van a estar bajando en el agua es más bacana me gusta y 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 aquí seguimos porque somos demasiado tú puedes salir el vídeo de hoy segura segura y 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 no habla pero mira hablando de todo esto marco eso parece mentira lo que nos pasa a nosotros al pepe lo botan y a mí también la novia de uno porque dime a mí me tiene un saco de banda pero nada mira mira tú no ves loco y me votaron por estas dos mujeres y aquí seguimos el día de hoy pasado del vídeo banda musical mi modelo especial perlita guay tú eres guay ay 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 no pelita solamente aquí está mi pareja en el vídeo la que más pilonea no yo no voy a poner eso de balde porque usted sabe que nosotros somos unas personas sanas sin malos vicios sin malo y aquí seguimos aquí seguimos yo el loco que tú piensas que es lo que tú piensas yo dime jordi en un trampolín ay mi madre y prende la prenda la pepe prende la no no eso es una sienda que va a salir para el vídeo así que ya ustedes saben y ya son casi 20 no son las 3 y como a mover la 34 de la mañana y básicamente yo 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 no encuentro ni yo quiero grabar el vídeo porque me da lo que está pasando está interesante el pepe una prueba un trampolín otro no van a en verdad pero que yo estoy grabando y no puedo subir el vídeo porque 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 no hay internet no hay internet ahora mismo tengo vainas para instagram en que yo estoy subiendo todo es que haga un live que hago esto que hago de más o menos así pero día con mi mano no hay internet para subir un vídeo de youtube para